No sé si tendrás en tu vida quien te dé cariño como lo hice yo No sé si quedará abrazarte después de amarte como lo hice yo No sé si tendrás quien te espere o que desespere como lo hice yo No sé si tendrás quien te sé o que te regañe como lo hice yo Tendrás quien te lleve a rosar en cada mañana como lo hice yo Tendrás quien te llene de besos en cada regreso como lo hice yo No sé si tendrás otra hubiera que te queme tanto como lo hice yo No sé si tendrás quien te quiera te lo juro por esta como lo hice yo No sé si tendrás quien te quiera te lo juro por esta como lo hice yo Tendrás quien te lleve a rosar Tendrás quien te lleve a rosar en cada mañana como lo hice yo Tendrás quien te lleve a rosar en cada regreso como lo hice yo No sé si tendrás quien te lleve a rosar Y tendrás quien te lleve a rosar Lo juro por esta como lo hice yo Eso no sé si tendrás quien te quiera lo juro por esta Como lo hice yo como lo hice yo ías, scenario como lo hice yo